¡Tarán! 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 De aquí, de aquí ¡Hola! ¡Listo! Madrecita linda ¡Qué lindos días! ¡Alegrán tu madrugada! ¡El aire y el mar! ¡Todo sabes! ¡Los van a decir! 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 ¡Tus días! ¡Felices tus años! ¡Los van a decir! ¡Deseamos de todos! ¡Los! 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 ¡Los van a decir! ¡Los van a decir! ¡Los van a decir! ¡Uuuh! Que seas religiosa, linda madrecita, que vengas a amor, felices tus días, felices tus años. Deseamos de todos los que te cantamos, recuérdalos siempre, como recordamos que te festejamos. Que seas religiosa, linda madrecita, que vengas a amor, que seas religiosa, linda madrecita, que vengas a amor. ¡Bravo! Esa es para serenata. ¿Cuál dijo? No, despierta, pero no se espera. Despierta. Es que esa se la llevaba de su serenata. Es que 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 se la llevaba de su serenata. Nos quedamos así. No, 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 no. Es que no hay que venir. ¿Quieres venir para afuera? ¿Los vamos allá afuera o aquí también? Sí, si quiero. Vamos. Ya se la van a cantar. A ver, sí. Que le canten recién... No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Se la veo? ¡Ay! ¡Ah! ¡Espera que me piensan! ¡Despierta! ¡Se te encuentra su bien! ¡Aquí me lleve dentro! ¡Folistando tu ventana! ¡En esta canción te vengo a enterar! ¡El agua! Perdona, que interrumpa tus sueños, pero no pude más, y esta noche me brilla de fin, te guiero. Perdona, que interrumpa tus sueños, pero no pude más, y esta noche me brilla de fin, te guiero. Perdona, que interrumpa tus sueños.